Hizo un grupo, se llama La Matica. He hablado aquí sobre La Matica. Ustedes saben lo que es La Matica. La Matica es un símbolo del Parque Duarte donde teóricos, catedráticos, faranduleros, chismosos, lengua larga, limpiabotas, vendedores, etcétera, políticos, se juntan. Es como una especie de peña. Para comentar la actualidad, actualizarse, discutir. Esa es La Matica del Parque Duarte. Marco Santos inteligentemente hizo un chat por WhatsApp denominado La Matica. Imagínense ustedes, si ahí se juntan lenguas, imagínense en ese chat que hay periodistas muy connotados, hay empresarios. Digo, la mayoría son comunicadores. Hay algunos que son comunicadores de respeto, otros no. Hay otros que son abogados, ingenieros. En fin, Marco Santos me incluyó y a mí me gusta estar bajo perfil, pero estoy ahí. Recientemente, con la situación que se ha venido dando aquí en esta empresa Telenor, en el sentido de que esto es una empresa privada y se recibe el derecho a quien le permite trabajar aquí o no. Creo que eso es algo legítimo de cualquier empresa. Cuando usted trabaja en una empresa, usted tiene un contrato, un convenio de ambas partes. Usted cumple conmigo y yo cumplo con usted. Usted respeta las reglas que hay en la empresa y yo respeto, ¿verdad? Su derecho como colaborador, para no decir empleado. Y eso es algo normal y universal en cualquier parte del mundo. Pero, ¿qué pasa? A veces, esta empresa, y lo digo con mucha propiedad, porque aparte de tener este proyecto aquí de hace muchos años, familiarmente estoy relacionado con la familia Vargas. En el caso del compadre Julio Vargas, Eugenio, Luis, bueno, todos. Mi esposa es sobrina y casi hermana. Entonces, yo, como tengo este segmento que no, que un poquito divorciado del concepto original del toque de queda, sino un segmento para eso, para yo desahogarme y decir las cosas como deben de ser. Porque nosotros no lo debemos a nadie, ni a partido, ni a nadie. Porque trabajamos, eso es lo que sabemos hacer. Claro, no somos perfectos, tenemos nuestras virtudes y defectos. Pero, en ese chat, yo posteé algo. En la vida hay que saber ser agradecido. Entonces, vemos en ese chat y en las redes sociales también a una persona, el cual nosotros valoramos y respetábamos. Porque, lamentablemente, uno se lleva tanto desengaño de profesionales, en este caso. Me refiero a mi amigo Washington Spino. Que, lamentablemente, cuando lo conocí, me dio una impresión de una persona íntegra, pulcra, profesional, capaz, inteligente y otros más atributos. Pero que, con el paso del tiempo, todos esos valores se fueron degradando por ver su forma de manejarse ante la sociedad. Luego de una crisis que todos sabemos, una crisis en los negocios, que cualquiera la puede tener, cualquiera puede quebrar, cualquiera puede quedar mal. ¿Tú ves? Pero él se vio, o no sé si está, porque no sé su economía actualmente, pero sí sé de fuente segura, porque su pareja sentimental, así me lo expresó, que estaban pasando momentos difíciles, económicamente hablando. O sea, difíciles cuando usted no tiene ni para echarle gasolina a su vehículo. Sin embargo, esta empresa, Telenor, y la familia Vargas, lo acogió bajo este árbol que da sombra. Y lo digo con mucha propiedad porque yo lo viví. Porque yo tengo este proyecto aquí, vivo metido aquí, soy parte de Telenor, vivo metido en las oficinas de Telenor, y comparto familiarmente también, fuera del trabajo. Y yo decía, me preguntaba, que qué familiaridad había con el licenciado Espino. Si era hermano, primo, que hay gente que uno ve, no sabe qué son, yo. Porque veía tanta protección. E incluso, ustedes se recuerdan cuando los proyectos de cementerio, está Fuente de Luz, y está el proyecto del, ¿cómo se llama? Sendero de Luz, que es el proyecto del licenciado Washington Espino, y Fuente de Luz, que es el proyecto de Johnny Cabrera. Es su competencia. Ese señor hizo su rueda de prensa, lanzamiento, a mí no me invitó. A mí no me invitó. Pero bien, nuestra empresa Pronins Publicitaria es comercializadora. Nosotros vendemos, no solamente para este espacio, el toque de queda, vendemos también para la empresa Telenor. Comercializamos a Telenor. Y también comercializamos los indios, que mañana tenemos juego. Comercializamos los gigantes del Cibao. Y comercializamos otros proyectos en los cuales estamos involucrados. Pues, cuando viene esta competencia, inmediatamente, la gente de Fuente de Luz se me acerca y me dicen, Roberto, queremos colocar una campaña en tu programa y en Telenor. Estoy hablando de millones de pesos, para que ustedes vayan copiando. De millones de pesos. Ustedes saben que yo viajo frecuentemente a Estados Unidos. Y recuerdo como ahora una llamada de Washington Espino, de las pocas que me han hecho en la vida. Yo me imagino que mañana me va a hacer unas cuantas. Y me llama. Yo estoy en Estados Unidos en una actividad con Pavel Núñez, en el negocio de mi hermano Caracas, cocina-tallero. Y me llama, como a las ocho de la noche. Hacía frío. Y yo no escuchaba. Y yo no escucho él. Y cuelgo. Y salgo afuera porque había mucha bulla. Con frío. Ni siquiera él come, pues. Me suena. ¡Ey, mi hermano! Ya yo tenía un contrato que iba a cerrar con la gente de Fuente de Luz, donde yo iba a comercializar su proyecto en los Estados Unidos. Imagínense ustedes. ¿Verdad? La borona que significa eso. Aparte de la publicidad que iba a colocar aquí en Telenor y en los proyectos que yo represento. Gigante, indios, toque de queda, más los proyectos que uno realiza. Más aquí en Telenor. Más la parada dominicana de Bronco. O sea, estoy hablando de millones de pesos. Cuando recibo la llamada, el licenciado me dice, Roberto, mira, me dicen que tú vas a trabajar con la gente de Fuente de Luz. Digo yo, realmente no voy a trabajar con ellos. Voy a asociarme porque voy a comercializar. Y le voy a colocar una campaña y todo eso. Ah, pues fíjate. Que esa empresa, que eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? ¿Por qué? Ah, porque el proyecto de nosotros, Sendero de Luz, es un proyecto Telenor. Yo hago así. Yo, ¿cómo? Yo no sabía. ¿Y cómo va a ser que compadre Eugenio y compadre Julio no me han dicho de eso? Sí, pues así es. Yo no hay problema. Yo soy una gente coherente. Automáticamente le dije, si la empresa Telenor, si mi compadre Julio y mi compadre Eugenio, están en ese proyecto, no hay nada que hablar, tú ni siquiera tenías que llamarme, porque yo estoy claro. Esta es mi empresa, esta es mi familia. Y yo la defiendo. Simplemente. Ahora defiende usted lo que usted tenga que defender. Digo, está bien, no hay problema. Inmediatamente llama al compadre Julio, de ahí mismo. Cuando eso de Romy no era gratis, el Romy era pagando. Y llama. Compadre. Compadre me dice, no, compadre, nosotros no tenemos nada que ver. Mire, pero que compadre Eugenio, igual si usted está en una situación, yo le explico cuando usted venga. Cuando venga, compadre, pero tenemos, mire, tanto que vamos a venderle a esta gente que quieren hacer una campaña. Y dice, compadre, mire, compadre, nosotros somos agradecidos. Y Washington se crió con nosotros. Y está pasando una situación. Y si ese cementerio viene, el cementerio va a quebrar, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estamos apoyando a Washington. Asimismo, yo soy una gente que no hablo lo que no tengo que hablar, ¿eh? Lo que pasa es que yo no ando en farándula de esos chismes. Pero me colgó la paciencia en ese chat y en Facebook. Entonces dije, para que la gente conozca, aparte ya de lo que conoce. Que ha sucedido en la vida empresarial del licenciado Espino. Cuando el compadre me dice de eso, digo yo, bueno. ¿No? Tengo que acatar. Porque la empresa telenoembre mía. Ahora, yo le vendí a los gigantes. E incluso el licenciado Espino me llamó. Que quería colocar una polución en los gigantes. Y yo, eso cuesta dinero. Y le dije, en los gigantes tú no puedes venir a decirme a mí. Porque ahí, eso pertenece a Samir de Rizé. Y yo le vendí a Fuente de Luque todavía. Tiene varios años siendo patrocinado de los gigantes. Pero aquí en Telenor no podía. Porque Telenor lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo. Para que el don no se me quebrara antes de tiempo. Y yo lo vi muy bien, ¿eh? Yo lo vi muy bien. Después de eso viene la crisis de los apartamentos. ¿Verdad? Que todos sabemos la historia, que no hubiera eso reportaje. Yo no sé si es verdad o mentira. Pero por ahí andan diciendo que debe cientos de millones de pesos. Por ejemplo, Sócrates Mercedes me ha dicho a mí que le debe 60 millones de pesos. Sócrates me lo dijo el domingo. Niño López me dijo a mí que le debe 600 mil y pico de pesos. Ahora, yo no sé si es verdad o mentira de esas deudas. He escuchado a profesores también diciendo que no tienen título. No sé. De eso yo no sé. Lo que sí sé es que cuando él estaba en esa crisis, su esposa, Kirsi, estaba en esta empresa. Y él venía diariamente aquí. No sé si a matar el tiempo, no sé si a botar el estrés, pero venía aquí y aquí los recibía. E incluso a mí, gente en la calle me decía, ¿y por qué Telenor protege a Washington Espino? ¿Telenor es socio de ese cementerio? ¿Telenor es socio de esos proyectos? Y yo, Telenor. Hasta donde yo sepa, Telenor no es socio de Washington Espino. Hasta donde yo sepa. Pero les voy a ser sincero, hasta yo tuve mis dudas. Porque este señor, yo lo veo aquí, ¿verdad? Esta gente lo apoya, todo el mundo lo tiene en las cuatro esquinas. Todo el mundo lo quiere matar, todo el mundo quiere crucificar a Washington. Y Telenor le abre las puertas. E incluso él tenía el programa que nos pagaba aquí, Crónica. Un peso no pagaba. Tenía exoneración de cable. Y otras cosas que yo puedo hablar de, porque yo la viví. Entonces, su hijo trabajaba aquí. Pero de todo el mundo, esos son años que yo he visto. Yo, Roberto Neris. Sucede que hubo una diferencia de cosas que él estaba haciendo y que ya Telenor no podía aguantar más. No podía aguantar más. Sucedieron cosas que, como yo no tengo pruebas, ¿verdad? Pero que están bajo investigación. Cosas que afectaban la imagen y la credibilidad de Telenor. Entonces, ya eran una cosa sobre otra. Telenor decide de prescindir de los servicios de su esposa, Kirsi Mena. Bien. Pues esa fue la gota que derramó. No eso de que él estuvo en una reunión. No, no, no. Porque que eso es, como abogado, querido amigo, usted debe tener ética. Si yo estuve en una reunión y de esa reunión se están hablando cosas internas, usted no puede hacer la externa. El asunto es que sacan a quien ni siquiera, a quien trabajaba aquí. Empleada de esta empresa. Don Washington se ha sentido herido. Entonces, está haciendo una campaña mediática en contra de Telenor, de Eugenio Vargas, de Julio Vargas. Y yo entiendo que si a Telenor le afecta, a mí me afecta. Si a Telenor se le va la luz, a mí me va a dar un blackout. ¿Sé qué se dice? Blackout. Si a Telenor le da gripe, a mí me va a dar pulmonía. ¿Por qué? Porque de aquí es que yo como. El toque de queda, los anuncios que salen de aquí, es por Telenor. Entonces, por eso estoy defendiendo el honor de Telenor, mi querido Washington Espino. Porque usted está tentando contra mí, contra todo esto camarógrafo, contra todo lo que hacemos vidas aquí en Telenor. Entonces, con eso no se juega Washington Espino. No es a Telenor, ni a Julio Vargas, ni a Eugenio Vargas. Es a todos los que elaboramos aquí, más de 400 personas, que usted está tentando. Usted está jugando con el nombre de una empresa que tiene más de 22 años, que es una verdadera marca ciudad, que nos enorgullece a nosotros cuando salimos fuera del país. Y dicen, tú trabajas en Telenor, tú tienes un espacio en Telenor. Y te tratan como la gente. Una empresa que durante años vive haciendo ayudas, que tú, ni ninguno de los que están acechados, ayudan como ha ayudado Telenor. Que tiene su virtud y defecto. Todos los tenemos. Pero eso es los propietarios. Pero la empresa, recuérdate, que es una entidad jurídica independiente de sus dueños. Entonces, Telenor, esa marca Telenor, hay que respetarla. Hay que respetarla. Y yo, como parte de Telenor, como empresario, como parte de esta sociedad, como un simple ciudadano, defiendo los intereses de este pueblo, como defiendo cualquier otra empresa íntegra. A Telenor le ha querido inventar de todo. Pero hay una cosa que se llama tiempo. Que el tiempo, todo lo cura, pero también todo lo confirma. Aquí han dicho que Telenor, que talabando, que Telenor hay políticos, que Telenor hay... Con tanta gente así como tú, busquen las pruebas. Telenor tiene 22 años. No he visto la primera. Entonces, hay que ser agradecido, señor Washington Espino. Porque el hecho que usted saliera de aquí, no le da la autoridad de que usted quiera acabar con esta empresa. Hablar mal de esta empresa. Y hablar mal de dos personas que lo único que hicieron fue ayudarle a usted cuando usted lo necesitaba, cuando todo el mundo le dio la espalda. Y hay datos e informaciones que yo he escuchado de usted que me avergüenza. Y para finalizar, porque tengo que seguir comiendo con mis anunciantes, Kirsi Mena, que yo me imagino que está viendo este espacio, digo, si pagan el cable, porque ya tienen que pagarlo, me imagino. O lo van a ver en la plataforma de YouTube que lo vamos a subir. Si tú te respetaras, tú no estuvieras con ese señor. Porque tú sabes la propuesta que te ha hecho y lo que tú has pasado. Ahora, yo me quito, estoy medio de greñado, el sombrero ante ti por la fortaleza que tú has tenido. Por la fortaleza que tú has tenido. Tú eres una mujer elegante, inteligente y preparada. No necesita a nadie. Y ya usted demostró, usted demostró que usted no está al lado de él por lo poco o lo mucho que él le pueda dar. Y ya usted puede hacer su vida. Si usted se ofendió, mi querido Washington, lo siento, pero usted me está ofendiendo a mí cuando ofende a Telenor. Si usted tiene algo personal con Julio o Eugenio Vargas, usted sabe dónde están sus oficinas, usted tiene sus teléfonos, usted es un abogado, sítelo a un tribunal, sítelo a una cena, invítelo a su casa o venga aquí. Pero con Telenor, sáquemelo de su boca, que yo como de aquí. Y usted no es quien para hablar mal de Telenor, ni tampoco de las personas que le dieron de comer, cobija, techo, frizada. usted no tiene ese valor ni tiene esa calidad para hablar de esas dos personas. Así que, usted que está buscando de Dios, no lo haga de hipocresía, hágalo de corazón. Busque paz, que usted sí sabe lo que usted ha hecho. Y usted sí sabe quiénes son, cada quien en este pueblo. Así que déjame a Telenor tranquilo. Que Telenor le queda, usted nunca va a llegar a ese nivel de Telenor, es lamentable. Nunca va a llegar al nivel de Telenor. Telenor es una palabra muy grande en República Dominicana, en República Dominicana. Dominicana. Así que, vamos a dejar el relajo y hablar las cosas que no son. Porque si no, vamos a seguir hablando de lo que sí tenemos y sabemos. Y si usted anda a pie, vaya a Virgilito Motors. Si tiene con qué pagar, ahí hay carro de gas, jipetas, camionetas, pero hay que pagar, hay que pagar en Virgilito Motors. Ese es el líder de la Virgilito Motors. Si tiene, y si tiene la visión mala, vaya a óptica máxima visión para que le arreglen sus ojos, que sus ojos están también mal. Usted está ciego, sordo y mudo, estápese de los sentidos, reflexione, usted todavía está a tiempo, está a tiempo de reflexionar y de hacerse y casarse con la gloria, y decir, no, esto es así, 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 y resolver sus problemas, que por lo menos ha dado la cara, tú ves, porque dice, bueno, dice que debe, Sócrates le debe 60 millones, bueno, pero está ahí, se lo cobre, ha dado la cara. Pesos, se lo cobre, está ahí, Gracias.